¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Paula Estefani y bienvenidos al primer episodio de la serie Reto Creativo, donde yo intento resignificar algunos objetos que a la gente no le gusta, como un cilindro de gas que puede volverse en miño, tubería que puede transformarse en un cactus, o un enchufe que puede volverse en un oso perezoso. Estas son algunas de las ideas que yo hice en mi canal en portugués. Si aún no lo conoces, dale click aquí, pero no te preocupes porque hoy vamos a transformar cosas como un aspirador de polvo en un Arturrito. Nicolás, mi marido que es colombiano, me contó que en Colombia la gente dice Arturrito. Tendremos un Arturrito hoy y muchas otras ideas, entonces, empecemos. Yo vine a la casa de mi abuelo, él se queda súper feliz cuando vengo para acá, entonces, resolví dar un toque de color, un toque de creatividad por acá. Voy a mirar qué podemos transformar hoy. Encontré la primera víctima. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué podemos hacer con esto? Es cuadrado, se abre, se sierra, un gato. ¡Vamos a esponja? ¡Vamos a esponja! ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, a ver, ¿cuál será la próxima víctima? Tapas de acueducto, casas de cucarrachas Para mí es una de las cosas más feas que hay en una casa Entonces, yo voy a dar un poquito de color en este objeto no tan bonito ¿Y con qué se parece este? ¿Qué crees tú? ¡Gracias! Ahora yo estoy acá donde es mi taller y estudio Y voy a mirar en donde se puede poner un poquito de arte por acá A ver, a ver, ¿quién puede creer que esta perrita tan tierna y linda y consentida es también un diablito de Tasmania? Porque mira, mira lo que hizo Pazoka en esta pared Con sus dientitos fue quitando toda la pintura Mira las marcas, los huequitos de los dientes Y estoy pensando en crear un arte Un entre todas estas partes que están sin pintura ¿Qué puede ser esto? A ver, a ver, a ver Una cabecita con una patica Ah, sí, una patica Un gato ¡Gracias! 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 A ver, a ver, ¿cuál será mi próxima víctima? Miren esta aspiradora de polvo ¿A quién se parece? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!